Más bella que el cielo es Más dulce que el café Es tu boca pequeñita Eso es lo que a mí me tiene Sin mirar a otras mujeres Enviándole margaritas Desde que la conocí En su cuerpo descubrí tantas cosas que le gustan Su mirada me fascina Tanto que no se imagina Ese amor que ya me asusta Tiene los ojitos Y su miradita Tiene su boquita De meter sus besos Y su cinturita Tiene las piernotas Mueve las caderas Si llego a tenerla Bomba, bomba, bomba Mi hermano De todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba Mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Mueve las caderas Y su cinturita Tiene sus ojasos Tiene su boquita De meter sus besos Como pan de azúcar Quisiera tenerla Bomba Porque ella me gusta Bomba Bomba, bomba, bomba Mi hermano De todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba Mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Lo malo de esto es Lo buena que se está poniendo Dime Toño Dímelo Toño Dímelo Bomba, bomba, bomba Mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba Mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Tiene su boquita Bomba Y una miradita Bomba Tiene sus piernotas Bomba Y su cuerpecito Bomba Quisiera tenerla Bomba Para acariciarla Bomba Quisiera besarla Bomba Quisiera mimarla Bomba Porque yo la quiero Bomba Porque yo la adoro Bomba Bomba, bomba, bomba Mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, bomba Bomba, bomba Mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Bipi Te amo Te quiero Amo Te quiero Rosario Tiene sus ojitos Bomba Y su miradita Bomba Tiene su boquita Bomba Deben ser sus besos Bomba Y su cinturita Bomba Mueve las caderas Bomba Cuando yo la miro Bomba Me pongo nervioso Bomba Y si tú la miras Bomba Me pongo celoso Bomba Porque son sus besos Bomba Como pan de azúcar Bomba Tiene sus ojitos Bomba Y su miradita Bomba Tiene su boquita Bomba Deben ser sus besos Bomba Y su cinturita Bomba Tiene las piernotas Bomba Bomba, bomba, bomba Mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba 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 Mi hermano Ay si yo pudiera tenerla Dímelo Dímelo todo Dímelo Me apuesto Que será mía Te creo que sí Te creo que sí Bombaí mentioned 贅 Deben ser detenido 購 pitches Give a Desperador Deben ser Toy ingresa Tu choos Calde obrig billing è ¡Es que esta bomba! Hoy me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja parar a enfermería